En el auditorio del GAT Parroquial de Taracoa se socializó sobre la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como también se dio a conocer los servicios que la Junta de Protección de Derechos brinda a la ciudadanía con respecto a la prevención de la violencia intrafamiliar. Que la violencia se debe parar, se debe denunciar y que sepan sobre todo en las comunidades, en las parroquias, que no están solos, que no están solas, sino que hay instancias que se preocupan por llegar al territorio y conocer cuáles son las necesidades en relación al tema planteado con respecto a la violencia. Al evento asistió la concejal Judit Hidalgo, quien aprovechó este espacio para informar sobre el proyecto de huertos orgánicos familiares que se implementará en el sector rural y la importancia de estas charlas. Son charlas muy importantes que nos enriquecen, no nuestros bolsillos, sino nuestra conciencia, nuestro corazón, para ser mejores seres humanos. Por otra parte, los moradores agradecieron por estos talleres, espacios que les permiten informarse de sus derechos y obligaciones. Las charlas han sido demasiado interesantes, tanto para el conocimiento mismo de nuestra comunidad, de nuestros jóvenes, de las mujeres, porque se ha tratado de temas sobre los derechos y ha sido muy importante, como le digo, para el conocimiento, porque hay veces que no nos enteramos, no estamos al tanto de las noticias, de nuevas leyes, nuevas reformas que se hacen. Estas actividades se trabajan de manera conjunta entre la Municipalidad y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, con la finalidad de que usted conozca los lugares a los cuales debe acudir en caso de ser víctima de violencia.